No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar No me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor Yo soy Sophie y los papis R.A.7 Si no te quieres bañar, de color vas a cambiar Los pies te van a oler, como queso de gruyé Si no te quieres bañar, con las moscas vas a andar Y ojos tú vas a tener, y te picará la piel No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar, no me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor, no me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar, no me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor Si el jabón no vas a usar, a tu tosa vas a estar Tu pelo va a parecer, una escoba de barrer Por favor vete a bañar, hazle caso a tu mamá Muy linda te vas a ver, todos te van a querer No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar, no me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar, no me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor Y no me baño porque me gasto Y hay que bañarse Robin Revilla y vas a oler de maravilla No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar, no me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor No me quiero bañar, no me quiero bañar Así cochina me voy a quedar, no me gusta el shampoo, no me gusta el jabón Así cochina me siento mejor Así cochina me siento mejor Así cochina me siento mejor Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido No, no No Gracias por ver el video.